Queremos que la pista se llene Queremos que el grupo Lema haga un baile A ver que se anima Y yo creo que nada más yo ¿Quién baila conmigo? A ver una ¿Quién baila conmigo? Nadie Nadie ¿A qué malo soy pa' bailar? ¿A qué malo soy pa' bailar? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? No bailes caballito que te voy a regañar No bailes caballito que te voy a regañar ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papá? Vente mamacita a bailar del caballito Vente mamacita a bailar del caballito Hay una candidata compadre Esta marina apresada se coge con la cintura Se mueve en los hombros y la cadera con la brosura Se toma bien los hombros y la cadera con la brosura ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papá? La chica de chacatecas y clarisco Baila linda Bailando de caballito si la miro yo me animo Bailando de caballito así las miro yo me animo Las jorras y muchoacanas también bailan este ritmo Las jorras y muchoacanas también bailan este ritmo Bailando de caballito así las miro yo me animo Bailando de caballito así las miro yo me animo Luego lo dice calorido Ay, chupita linda, chocha, ven y mamá como te quieres, papá ve Ay, chupita linda, chocha, ven y mamá como te quieres, papá ve Ay, chupita linda, chocha, ven y mamá como te quieres, papá ve Ay, chupita linda, chocha, ven y mamá como te quieres, papá ve ¡Vamos! ¡Ese fue el pan, caballito!